Hola chicas, bienvenidos a un nuevo video en mi canal Hoy tengo un video especial Porque ya vienen los reyes Y ya vienen los reyes Si, Piku Y falta poquito Porque lleguen los reyes en 5 No, en 3 No, en 5 Ya estamos en 2 Si, oigan, tenemos unos invitados especial Que es Amongos Wow, los Amongos Van a estar contigo en este video Si Mira todos los Amongos que van a venir Porque es un nuevo video, verdad Es tu primer video del año, verdad, Piku Si, y voy a traer mis juguetes En serio, pero platícanos ¿Qué vas a hacer? Una casa de pongoña ¿Una casa de qué? De campaña Piku, ¿ya te vas o qué? Tu maleta de que ya te vas ¿Qué vamos a hacer, Piku? A ver, explícamelo todo Vamos a abrir la casa de campaña, ¿verdad? Estás sacando todo, Piku Sí Wow, satisfactorio, Piku ¿Se acuerdan del video que hicimos una casa de esta? ¿En dónde la hicimos? Aquí otra vez La casa que le hiciste a San Luisa, ¿verdad? Y ahora es para mí ¿Se acuerdan del video con lo que tuvimos con el fin de llena? También me hicieron una casa de estudio, papá, porque no sé ¿Cómo se dice? Casa de campaña Y también tengo que invitar mis teléfonos, mis cables ¿Todos ellos van a estar en tu casa de campaña? Sí, pero no voy a jugar ¿Y dónde la vamos a poner? Aquí Aquí, abajo del arbolito, ¿verdad? Para que no tiren el árbol ¿Cómo lo vas a hacer para armarla? ¿Alguien me va a ayudar? ¿Alguien como Kendi? ¡Lessler! ¡Lessler! ¡Sí! ¡Súbanse a su canal de Niquiles! El link en la descripción, diles ¡Y dale su E-Pub! ¿Ya estás listo, Less? ¡Vamos a armarla, a ver! Oye, Piku ¿Dónde? ¿Qué tienes que hacer? ¿Cámara qué? ¿Cómo dices? ¡Cámara rápido! ¿Qué opinas? Bien ¿Estuvo bien? Sí Oigan, vamos a dar 10 segundos Si le andan del baño ¿10 segundos nada más para hacer pipí? Sí, 10 Ok, ahorita pones tus más reglas, ¿va? Piku, ¿qué pasó? Bueno, ya terminamos la casa ¿Ahora qué más? Vamos a dar 10 segundos para ir al baño ¿En serio? Sí, 10 Y 30 segundos Bueno ¿Qué más vas a traer aquí a tu casa? Las placas, todo Yo opino que traigas unas cobijitas, ¿no? Ah, sí ¿Qué hagan, chicos? También voy a traer mi tapa que me encanta Ve por tus cosas que vayas a traer Corre, Piku Cuidado, Piku Trajiste coche también Tiene garage para tu auto ¿Qué más vas a traer, Piku? Oye, unas cobijas primero, ¿no? Después vamos por las cobijitas Y muchas cosas Una almohadita, ¿no? Para ser cómodos Sí Ya Terminan de jugar Free Fire Dile que les tienes una sorpresa Sí Ya armamos la casa de pancaña Sí Ahí estamos, ¿va, Piku? Dile que te ayuden a bajar las cobijas Sí, ayuden Ay Ay Se cayó, Piku, linchito El colinchón Ay, tapita Tapita Muy bien, Piku Muy bien Aquí están, aquí están, aquí están Ayúdame, pa Bajarle las cobijas y las almohadas Pásenselas, las almohadas Te voy a prestar mi cobija Chicles Tengo un chicle Tramposo Vamos a empezar a pasar las cosas, Piku Acá están ya, con esos Ya con esos, Piku Porque si no, no vamos a caber Piku Llenan la casa de campaña de peluches Pero me falta algo más ¿Qué falta, Piku? Mis tendos Cobijas, trae las cobijas primero Ya que acomodes todo, ya ¿Qué te pasó, Piku? Piku, ¿qué pasó? Es una rama Ah, ese Piku tan tremendo 2021, Piku revoluciona con las bromas Ya vamos a cargar todo Ayúdenme a traer todos Ya se los come la tormenta Dame una cobija, yo te ayudo Quédame a ver cuánto te mian Piku, ¿cuáles son las cosas? Vamos, te ayudamos, Piku Ay home, ay home Ay home, ay home ¿Cállate a Bobby? ¿Cállate a Bobby? ¿Cállate a Bobby? Sí, a Bobby Ándale, ya, ayúdenle rápido Ayúdenle rápido Ayúdenle a Piku Soy Bobby Ah, se convirtió en Bobby, Piku Corre, Piku Corre, van a jugar a la casa Salgan sus teléfonos, las cosas Y los invito a mi casa Dile, ¿tiene internet mi casa? Sí, tiene internet mi casa Salgan sus teléfonos Vaya, pudiese, Piku Eres un crack Eres buenardo Muy bueno Muy buena esa, Piku Pueden conectar en mi casa De pancaña Los teléfonos ¿De pancaña acá? De pancaña De pancaña ¿De qué? Pancaña Vencieron a Piku Lincito Es una rama Ay, Piku Lincito tremendo Aquí podemos pelear Ea, ea Fiesta en la casa de Piku Lincito Eh, eh, eh Ahorita vengo Piku, ¿dónde andas? Ya te encontré ¿Cómo vas, Piku? Bien, estoy comiendo aquí ¿Estás haciendo tu picnic Ahí en tu casa? Sí Oigan, chicos Estamos viendo Una competencia De quien gana más Free Fire O Fortnite Que dejen en sus comentarios ¿Verdad? Sí Ay, mi muñece Ten cuidado, hijo Piku No va a necesitar regadero, eh Ahí en la comida ahorita Ya siéntate, Piku ¿Para qué acabas de comer? Y para que veamos el video Cabezazo No, que si los vean Para que vean Que gana Quiero refresco Quiero refresco ¡Qué refresco! ¡Qué refresco! Oigan, chicos Ya estoy aquí Se volvió la cámara Porque fue el impostor Y aquí está Mike Hola, chicos ¿Cómo están? Estoy aquí acompañando a Piku Piku Linchito En esta aventura De tener una super casa Estoy a punto De subir el tag De los novios Bueno, seguramente ya lo vieron O no sé si no lo han visto Vayan a verlo Oigan, chicos El primer video de Mike Lo tenían que ver Porque pensamos Que una cosa Se subió Y fue el... Ah, sí Es que lo que pasa Es que pensamos Que se veía como una mano En el reflejo Pero era la mano De mi hermana Leslo Piku Linchito ¿Cómo se deja de grabar? ¿Por qué cortas? ¿Por qué cortas? No estabas diciendo nada Sí Es que estoy viendo videos Vamos a ver videos Vean Suscríbanse A ver, aguanta, aguanta Chicos Piku Linchito Nos invitó a su casa ¿De cómo Piku? De pancaña ¿De pancaña? Estamos acá jugando Es su casa de pancaña, ¿verdad? Sí Y acá estamos jugando Pues dijimos ¿Por qué no grabar? Oigan, Free Fire Me compré más bombas Acá andamos Piku Linchito Se trajo un montón de cosas Se trajo sus almohadas Vean Ya se está haciendo de noche Hace poquito frío ¿No, Piku? Ahorita nos vamos a dormir aquí, ¿verdad? Sí ¿Te diviertes estar en esta casa? Sí ¿Mucho o poquito? Mucho ¿Te vas a dormir aquí? Sí Yo chance y me duermo Con Piku Linchito, ¿va? Aquí está Wibi Exacto, Piku Piku ¿Dónde? ¿Qué estabas haciendo hace ratito? Aquí en la casa de pancaña Viendo videos de Free Fire Conta Fortnite Estaba preguntándole Que si aquí se podía poner su celular Para ver videos Pero no creo Al menos lo que decía Un mini ¡Oh, me he hecho un punto en el brico! No, Piku Qué asco No seas tan asquerosillo Te echaste un... ¡Ay! ¿Se puede ser pipí? No, Piku No seas tan asquerosillo ¿Qué pasa, Piku? Tenemos 10 segundos para ir al baño ¿10 segundos? A ver, Piku, ¿quieres ir al baño? Ahorita cuando salga le vamos a dar segundos 30 segundos ¡Va! ¡30! ¡2! ¡2! ¡2! ¡3! ¡4! ¡5! ¡5! ¡3! ¡4! ¡3! ¿Le podemos hacer una broma? ¡Ya he llegado! ¡Uy! ¡Casi, Piculín! ¡Me escondieron mi celular! ¡Pikulín! ¿Dónde está? ¡Es una broma! ¡Piku, ¿por qué me haces bromas? Pero, Piku, ¿hace rato comiste también en la casa de pancañas? Sí ¿Pero qué comiste? Popó ¿Cómo comiste? ¿Cómo comiste? ¿Comiste popó? Sí También, Piku No, no Popó con pipí Piku, dile a los fans qué comiste Pan tostado ¡Oh! Sí, y con cajeta es más rico ¿Más rico? A mí me gusta más con Nutella Pongan en los comentarios si les gusta más Pan con Nutella o pan con cajeta Piku, te tengo una propuesta ¿Crees que te vas a quedar dormido ya ahorita mismo que puedes resistir? No ¿Sí? ¡Ganamos, Willy! Y bueno, ahora sí, ya no sé qué vayamos a hacer A ver si a Piculín se le ocurre algo o a nosotros A hacer popó Mientras de hacer pipí ¡Pipí! ¡Le damos igual 30 segundos! ¡30! ¡19! ¡Ven! ¡Pikulín se va enojar! Ya pasaron como 15 segundos Piculín se todavía no sale ¡1, 2, 3, 3, 4! ¡25! ¡Eh, Piku! ¿Te lo llevaste al baño, Piku? ¿Te llevaste al baño? No Pero ya no puede salir Solo podía salir una vez Se ha cerrado las puertas No, aquí está ¿Sí? ¡Es una broma! ¿Cómo lo hacen? ¡Es una broma! ¡No, Piku nos corrió! ¡No, Piku nos corrió! Yo los tengo Sabía que se iban a ahogar Muy bien, chicos Ya se acabó mi video Y soy un changuito Nada, Piku Ya, 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 ya Ahora eres Piku Changuito Nada, nada, no, Piku Adiós, fans Changuito Piku Suscribanse Los queremos, chicos Más Piku Y nos vemos en el próximo video Bye, Piku Bye Los quiero, yo voy Yo igual los quiero Yo igual los quiero Cabezazo Dale cabezazo Los amo Los amo Los amo I Ask coloring NFC La ¡Gracias!